La Alcaldía de Cereté no autorizó la realización de las fiestas de Corralejas y los eventos programados en el marco de las festividades de la Candelaria, en fechas establecidas del 27 de enero al 2 de febrero del presente año. La decisión fue adoptada tras cumplirse un Comité Municipal de Gestión del Riesgo con presencia de todas las entidades, entre ellas Secretaría de Salud, que entregó un balance detallado de la situación de la pandemia en el municipio, así como el proceso de vacunación. Le han recomendado a la Administración Municipal, que hoy preside por delegación del señor alcalde, para que las festividades sean aplazadas. ¿Por qué? Porque el COVID está subiendo y se prevé que para finales de este mes vamos a estar en el pico más alto. Es una responsabilidad de la Academia Municipal en cabeza de su alcalde, preservar la salud y que no se presenten traumáticos en los organismos de salud y en las instituciones de salud que hay en el municipio de Serté. Por eso, casi una vez que el Comité hoy nos ha determinado solicitar a los administradores que iban a llevar a cabo las fiestas de Corralejas un abrazamiento y nos volveremos a mediados del mes de febrero, cuando se prevé que ha comenzado a bajar el bloque y de tener una nueva fecha para que el pueblo tenga sus fiestas tradicionales y para que se reactique también la economía en este sector. Recomendamos a los organizadores de este evento la realización en una fecha posterior. Para este caso, el Comité se reunirá nuevamente a mediados de febrero y analizaremos la situación de la pandemia en el municipio, indicaron desde la Administración Municipal. Adicionalmente, por disposición se prohibió cualquier tipo de fiestas patronales, eventos u otros que impliquen aglomeraciones de personas en el casco urbano de Serté, así como en corregimientos y veredas. El municipio señaló que seguirá realizando todos sus esfuerzos para cumplir lo más pronto posible con la meta de vacunación.